Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al año 2012, a esto que llamamos 2012, que es un trocito de vida, es un trocito de eternidad que la concientizamos. Tratás de vivirlo en un estado de dicha, de amor, de equilibrio, de paz, de salud. ¿Cómo? Tenés una herencia universal que Dios, nuestro Padre, nos ha dado a todos y a cada uno. Tratás de vivirlo con sencillez. Amá, dá y serví. Hacé lo correcto por lo correcto en sí. Amá por el amor en sí. Serví por el servicio en sí. Y serás amado, dado y servido. Ten en cuenta que para que cambie tu entorno, el primero que tiene que cambiar es uno, sos vos. Y entonces va a cambiar tu entorno en bien. Sé muy buena persona. Hacé todo sin esperar absolutamente nada a cambio, ningún premio. Y es así como se van a abrir los canales a la abundancia, a la opulencia. Y vas a tener de todo. En sabiduría, en salud, en equilibrio. Y vas a poder ayudar a tus semejantes y a amarte vos mismo, perdonarte vos mismo y perdonar a los demás. No discutas. La discusión lleva al olvido del ser que es uno, que es un ser maravilloso y divino que está dentro nuestro. Dios te está protegiendo. Está dentro tuyo y alrededor tuyo, protegiéndote a cada uno de nosotros. Y somos millonarios. Todo lo poseemos, tal cual lo posee Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que te quiero decir para este año 2012. Está escrito. Quizás te amplíe un poco más el conocimiento. Sé dichoso. Hacé dichoso. Chao. Nos vemos.